Una linda mañana A mi oído susurraste Peligrana, peligrana Como tus ojos me ven No lo puedo entender Obra hermosa y delicada Si me ves Desde el vientre de mi madre Me formaste Y la niña de tus ojos Me llamaste en tus brazos De amor protegida Estoy dulce padre Eterno Dios Peligrana, peligrana A mi oído susurraste Como tus ojos me ven No lo puedo entender Linda obra de tus manos así Me ves Dulce padre Gran arquitecto Mi embrión Tus ojos vieron Con ternura Tú me formaste Y un vaso de honra En tus manos soy Yo soy Filigrana Filigrana A mi oído A mi oído susurraste Como tus ojos me ven No lo puedo entender Linda obra de tus manos así Bebé Filigrana 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 A mi oído Susurraste Como tus ojos me ven No lo puedo entender Obra hermosa de tus manos así Me ves Linda obra Filigrana De tus manos así Me ves Me ves Me ves Me ves Me ves A mi oído A mi oído Aminoc